Desde la tierra bajistoso de Jesuachaca, que huecanas, tierra de los grandes artistas, nace una voz de Juan Juan Alberto Enrique Zbamani y su banduria sentimental. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Al popular gallito por jefe! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud!